...que nos interpreta en primer lugar la Jota del Boticito. ...que nos interpreta en primer lugar la Jota del Boticito. ...que nos interpreta en primer lugar la Jota del Boticito. ...que nos interpreta en primer lugar la Jota del Boticito. ...que nos interpreta en primer lugar la Jota del Boticito. ...que nos interpreta en primer lugar la Jota del Boticito. ...que nos interpreta en primer lugar la Jota del Boticito. ...que nos interpreta en primer lugar la Jota del Boticito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, el grupo de medianos de la Asociación por Policía Comunitar del Castillo de Guadamud nos interpreta la jota de Leche Usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.